La tristeza de oro, la sonrisa de tus labios, el encanto te terminó y culpable es el criminal de tus agravios. Dime que te pasa que estás llorando, dime que te pasa que estás llorando. Dime que sucede con tu cara linda, pero dime que sucede con tu risa linda, cuéntame que ha sido de tus ilusiones, no me digas que ahora soy por tu cuestión de amores. Canta para verte como quiero yo, mira que las cosas son de otro color, no todo es gris. Ya verás por eso cuando la tristeza rompa el corazón, es menor saber ser dueño de valor, riéndose, riéndose. Esta tristeza es tan tágica, que destruyó tu risa mágica. Dime que te pasa que estás llorando, dime que te pasa que estás llorando. hasta que estás llorando, que estás llorando. Juanita Morey, ay Juanita Morey, que estás llorando, dime cuándo, cuándo, que estás llorando, se sere que el llanto, una alegría cayó en la arena, y en ella te estás ahogando, de ella ya la bobería, que te está pasando, en el caminito alegre, te estoy esperando, aprovecha ahora que me estoy brindando, dime por qué lloras, dime por qué lloras. Dime que mosca te pico, esa mosquita la mato yo, dime que mosca te pico, porque si la tomo la mato, dime que mosca te pico, esa mosquita la mato yo, dime que mosca te pico, porque si la tomo la mato, para que no llores traigo un tambor, olvide la tristeza y vengo agachando, para que no llores traigo un tambor, para que no llores traigo un tambor, Para que no llores traigo un tambor Para que no llores traigo un tambor Para que no llores traigo un tambor